a lo que estaba antes de la pandemia. ¿De cómo estaban los centros, en qué porcentaje creció, se puede estimar este equipamiento? Híjole, es que mira, con el hospital de Cholula, si lo comparamos como era, a como quedó, es otro hospital. Otro hospital completamente diferente, el hospital del sur, el del norte, áreas nuevas, donde tuvimos que hacer espacios de aislamiento, también se modificó toda el área de urgencias, así también pasó lo mismo en Tehuacán, en Tezuclán, en Izúcar de Matamoros, que era nuestro hospital fuerte para la Mixteca, todos los hospitales tuvieron que ser modificados para la atención. ¿Puede ser en un 100% que se modificó la estructura? En su momento sí, es que era increíble como las disposiciones internacionales nos decían cómo modificar tu hospital para no contagiar al probable, al negativo, con el contagiado. Y en monto de recursos, ¿cuál sería el estimado? Superaron más de 2 mil millones de pesos, mucho más de 2 mil millones de pesos se llevan gastados en la pandemia. Hay que recordar que en su momento el Insabi no respondió como hubiese querido el gobierno del estado y la indicación del gobernador fue compresión de gasto, adquirir todo lo necesario para la atención de las y los poblanos contra esta terrible enfermedad.